Como fiscal federal lo mandaron a Laredo Para acabar con la magia que ahí tenía su imperio Así comienza la historia Que dejó el fiscal del fierro Desbarató a muchas bandas compuestas por traficantes Al sonar de las metrallas cayeron los delincuentes Poteros están en las rejas Y se creían intocables De Monterrey a Laredo De Reinos a Matamoros Acosados por el miedo Temblaron los pistoleros Al escuchar el apodo Ahí viene el fiscal del fierro De Reinos a se llevó tres narcos hasta la loma Uno de ellos le juraba que era una blanca paloma Pero no lo convenció Y fue a parar a la sombra Con un comando de muerte se presentó en Matamoros Ahí mató mucha gente que llamaban peces gordos También varios inocentes Los acabó casi a todos Así se acaba la historia De aquel fiscal federal Que en Reinos a y en Laredo No lo podrán olvidar Monterrey y Matamoros Siempre lo han de recordar Siempre lo han de recordar